Bienvenidos a una nueva sección, unos nuevos episodios que vamos a tener a lo largo de este año para presentaros a diferentes perfiles de rovianos que están por el mundo, por aquello el título de Rovianos por el mundo, como madrileños por el mundo, que se están dedicando profesionalmente a la industria de la realidad virtual y aumentada. Quería entrevistar profesionalmente a estas personas que lamentablemente se nos han ido de España, pero que están haciendo cosas muy interesantes en el exterior que nos pueden animar al resto que estamos aquí y a todos los que hablamos español. Y pues por eso hemos empezado con este tipo de entrevistas y para la primera me gustaría presentaros a Pilar Aranda. Pilar Aranda es Product Manager especializada, en realidad aumentada sobre todo, pero en realidad virtual también, ¿verdad Pilar? Exacto, en los dos porque son el mismo espectro. Bueno, pues qué gusto tenerte aquí, muchas gracias por estar siendo la primera. Bueno, encantada, bien hallada. Ahora nos vas a contar un montón de cosas, de dónde vienes, creo que eras de Valencia, ¿verdad? Sí, sí, de Valencia, pero bueno he viajado un poquillo por todas partes, así que me considero medio valenciana, medio santanderina, así que muy bien. Qué bueno, fantástico. Pues bueno, yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacer es un poco cómo descubriste tú la realidad virtual por primera vez, que además me suena que tú lo hiciste a una edad muy temprana. Sí, 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 es que me estoy acordando ahora mismo, todavía tengo los pelos como escarpia, porque tenía 7 años en los 90 y era la expo del 92, la expo del 92, fíjate. Y nada, pues siempre nos ha gustado mucho la tecnología en mi casa, mi hermano mayor es programador y vimos un headset gigante de realidad virtual. Yo era una niña muy pequeñita y dijeron algo voluntario y salté yo de, vamos corriendo, salté de la audiencia de ese evento y era la primera vez que se exponía realidad virtual en España en la expo del 92 en Sevilla. Y no sé por qué yo lo recordaba que era Barcelona en las Olimpiadas, pero no, no, fue el 92 en Sevilla. Y claro, pues el cerebro de una niña de 7 años me explotó y desde entonces yo pensé que eso es lo normal, que íbamos hacia ese espacio. Y nunca llegó, ¿no? Y me quedé esperando ese espacio, esa realidad virtual, porque me encantó. Fue una experiencia de parapente encima, con un arnés, o sea, me colgaron del techo, bueno, brutal, claro, después de eso, me quedé esperando en el 92. Es que era brutal, tengo fotos y todo de la experiencia. Las incluiremos después. Sí, si quieres, sí, sí. Y bueno, pues pasó el tiempo y pues me olvidé casi, ¿no? Digo, bueno, me dediqué al tema de diseño industrial, que no está muy lejos, me gusta mucho diseñar y los espacios, me gusta diseñar objetos. Y entonces, bueno, pues empecé a trabajar en Ikea hasta que salió la primera versión del Oculus, pues la primera que hicieron en el Kickstarter. Y nada, a partir de ahí lo probé y dije, esto es donde yo quiero estar, lo dejé todo y me dediqué a esto. Oh, qué guay. Fantástico, pues como te decía, ¿no? Una experiencia súper temprana, porque habrá muchos rovianos que también sé que por edades y tal habrán probado la realidad virtual muy temprano, entonces seguramente se van a sentir muy identificados con tu primera experiencia, con tu primera vez. Y con respecto a, antes de decir, venga, me quiero dedicar de lleno a la realidad virtual, ¿en qué ámbitos transitaste? ¿Qué cosas estudiaste? Pues yo fui a la universidad para diseño industrial en Valencia, pero era un mundo que además, al principio de los 2000, como te puedes imaginar, la producción se estaba yendo fuera de España, con lo cual me tuve que volver a reciclar en marketing y en marketing digital. O sea, que fíjate el círculo, porque empecé con el 3D, cambié el marketing digital haciendo webs, las redes sociales fueron cuando explotaron y empecé a trabajar en temas de redes sociales, marketing online durante muchos años con compañías como Ikea, Rolex, luego una compañía más pequeña en Valencia, de hoteles en las que estaba de manager para todo el tema digital. Y ya fue cuando, en el 2016, pues decidí cambiar, ¿no? Pero antes tengo esta dualidad marketing, diseño y 3D, que yo creo que es un perfil muy interesante para todos estos temas de la espacialidad. Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Y en este sentido, ¿cuál, o sea, me creo que lo has comentado brevemente, pero nos podrías explicar un poco mejor cuál fue como ese primer trabajo en la industria? Sí, pues mi primer trabajo fue de, luego vengo a decir, yo era directora, pues pasé de ser directora a ser becaria en una empresa en la que hacíamos, se llama Context Grid, existe todavía, es una startup que está medio en Nueva York, medio en San Francisco, trabajábamos en remoto y mi primera experiencia fue haciendo prototipos con Unity, Unity 3D, y haciendo prototipado rápido. De repente venía el CEO y me llamaba a la una de la mañana y me decía, venga, vamos a prototipar esto, que mañana tenemos una presentación con un investor y prototipando, y dirás, ¿qué prototipabas? Pues era un, en Unity 3D, prototipaba realidad aumentada, aplicada a la localización, a la geolocalización. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en un rooftop digital, pero si estuviésemos en un rooftop espacial, eso hoy en día no hay manera de decir, bueno, estamos en un quinto piso a nivel espacial y crear un ancla. Entonces, ¿cómo conseguimos ese ancla en el espacio con verticalidad, verdad? Pues hay un tema de datos, de triangulación del eje geomagnético de la Tierra que te va a decir exactamente el punto en el que estás. Entonces, ellos llevaban todo el tema de datos, que es brutal, y yo me dedicaba a la parte divertida, que es diseño de usuario, diseñar experiencias para, por ejemplo, Bloomingdale's, que es como una especie de corte inglés, en las que poníamos productos, de ofertas, y nada, esa fue mi primera experiencia, que fue brutal, la verdad que me lo pasé fenomenal. Suena súper interesante, la verdad, excepto por la parte de la triangulación y tal, que yo ya me pierdo, pero como dices, tocaba dentro de todo la parte entretenida, pero impresionante, la verdad que sí. ¿Y cuál dirías que, con toda la experiencia que has tenido en estos años, si tú dijeras que, ¿cuál es tu campo de especialización? A mí, bueno, ahora mismo estoy cambiando mi profesión hacia Product Management, que me apasiona. Entonces, yo creo que es un campo en el que tú no te especializas en nada, que es lo bonito de ser Product Manager, es que estás en constante cambio, en constante aprendizaje. No eres un programador, no eres un diseñador, no haces UX, pero tienes que saber de todo, porque tienes un equipo detrás. Tampoco eres líder, hay que entender que el Product Management también es la persona que, yo lo digo, es tanto el que limpia la casa como el CEO, o sea, tienes que serlo todo. Si, por ejemplo, tu equipo necesita, corriendo, corriendo unos archivos, eres tú el que va a buscarlos, y de repente, como dicen, trae los donuts, que es la filosofía del Product Manager, es hacer que el equipo no se quede atascado mientras desarrollas un producto. Y cuán producto, digo, por ejemplo, pues puede ser una feature para realidad virtual, o una feature para realidad aumentada, o incluso una app entera. Claro, claro. Polin, pues sí, súper chulo. Yo creo que en ese sentido hay mucha gente que, y cuando yo he ido a muchas charlas donde conocíamos otros perfiles, nos decían, no, pues os tenéis que centrar en un solo campo, tenéis que profundizar en, por ejemplo, pues desarrollo, o modelado 3D, o texturización, o este lenguaje de programación, y es muy importante que yo creo que la gente sepa que hay perfiles que necesariamente no tienen que ser súper profundos, sobre todo porque hay muchos robianos, como yo misma, que somos muy curiosos, y nos gustan mucho muchas cosas, pero igual no lo suficiente como para especializar en mucho, entonces esto de estar pendiente de muchas cosas, y poder hablar, ¿no?, los distintos idiomas de los diseñadores, de los emprendedores, de los jefes, pero también de los desarrolladores, es muy importante. Y nos puedes contar un poquito en qué estás trabajando ahora mismo como Product Manager. Sí, pues ahora mismo acabo de empezar a trabajar para una compañía muy clásica en Estados Unidos que se llama Herman Miller. Herman Miller inventó la forma en la que trabajábamos hasta que pasó el COVID. Herman Miller inventó la oficina moderna, cuando ves las películas, las series, que es de los años 50 en Estados Unidos, el cubículo, lo inventó Herman Miller, tienen oficinas muy chulas, mobiliario, y ya no solo eso, sino que también se están expandiendo pues a los diseños de casa. El campo siguiente ahora, con la digitalización del mundo y del e-commerce, es que vamos a poder comprar desde nuestra casa. Si podemos visualizar los productos en Exar, pues es mucho más cómodo para la persona que está comprando, ya no solo para el usuario final, como podemos, sobre todo, que nos queremos comprar, no sé, una oficina para casa, sino para empresas como un aeropuerto que quiere diseñar su oficina central, y eso ya son, pues a lo mejor, unas 5.000 sillas, ¿no?, por así decirlo. Entonces la visualización es súper importante para el tema del comercio, que a veces lo olvidamos, pensamos, oh, Exar para eventos, entretenimiento, pero yo estoy convencida de que además es una industria interesantísima para avanzar de la forma en la que el consumidor consume y cómo compramos, ¿no? Entonces, bueno, estoy súper apasionada ahora mismo, metida en los temas de commerce y, ¿no?, como de visualización. Sí, porque creo que cuando estábamos hablando como fuera de cámaras me comentabas que en tu empresa hay sillas que costaban como, no sé, 5.000, no sé si 5.000 es mucho, pero me dijiste como una barbaridad, ¿no?, que son las sillas que realmente eran muy caras y que cómo no iban a tenerlas en tres dimensiones para ver exactamente cómo se ven los materiales, el tamaño exacto que tiene, vale, de acuerdo, no vas a poder sentarte en ella, en la versión de realidad aumentada, porque, bueno, te pegarías un buen golpe, pero por lo menos te haces una idea de cómo queda en tu casa, de qué aspecto tiene, tamaño y ya como que tenerla ahí ya cerca y dices, bueno, pues me puede apetecer incluso más comprarla, ¿no? Correcto, además es que las ves a escala porque encima ahora con los nuevos LiDAR que vienen con los iPhones puedes medir tu espacio perfectamente, con lo cual si vas a comprar una silla y puedes verla a escala real en tu habitación con los colores más o menos aproximados, que eso también es muy complejo, crear un color digital que es exacto al real, nunca va a ser exacto, ¿no? Pero muchas veces nos han llegado, pues tenemos a lo mejor un 20% de retornos de la compra porque llega la silla y nos da el color que quieren o no les cabe, entonces todo eso al final son millones de dólares en retornos que también se puede aprovechar para que haya menos retorno, ¿no? Y la empresa pueda mejorar en ese camino. Totalmente, yo creo que favorece tanto al consumidor como a la empresa, ¿no? Porque al final le estás dándole toda la información posible al consumidor y facilita esa angustia de, no, es que no sé qué estoy comprando porque lo estoy comprando por internet, yo creo que eso ya lo hemos superado un poquito, pero es verdad que todo lo que ayuda en ese campo y, bueno, hablando de campos, como tú eres también muy curiosa, ¿hay alguna cosa que te llame mucho la atención de todo lo que está pasando? Porque están pasando un montón de cosas respecto a la industria de realidad virtual aumentada. ¿Hay algún campo de qué técnica, si tuvieras tiempo, si te pudieras desdoblar y tu avatar pudiera trabajar por ti, ¿qué te gustaría experimentar? ¿En qué te gustaría engagar? Sí, bueno, yo soy muy fan de las experiencias sociales. Estoy ahora haciendo beta testing para Facebook Horizons, este año entré en el Oculus Launchpad y me he dedicado únicamente y exclusivamente a estudiar al usuario, o sea, cómo nos comportamos en los lugares sociales y cómo la presencialidad hace que seamos, incluso hasta tenemos la parte troll, ¿no? Y luego tenemos la parte súper agradable, ¿no? Pero nos comportamos muy diferente en cómo nos comportaríamos, por ejemplo, escribiendo anónimamente en un muro, ¿no? Entonces, pues ver cómo la psicología humana funciona con la socialización digital me parece apasionante. Vamos, yo si pudiera, me pondría a hacer un PhD ahora mismo de cómo está afectando positivamente, con los impactos positivos de la socialización, especialmente durante la pandemia, la socialización digital. Y, bueno, ahora no es VR, pero, por ejemplo, estoy súper metida con Clubhouse porque tiene un componente de presencialidad y tiene un componente de embodiment que sin cuerpo, sin embargo, se siente muy presencial. Entonces, me gustaría ver cómo se puede fusionar el formato podcast con el formato llamada, con el formato, como estamos haciendo ahora, ¿no? En realidad virtual. Entonces, eso me apasiona y me gustaría dedicarle, la verdad, mucho más tiempo del que le estoy dedicando. Totalmente, ojalá poder eso, ¿no? Volver atrás y decir, no, pues ahora otra versión de mí va a estudiar esto en profundidad y se va a sacar un doctorado sobre... Sí, la verdad, es que es súper interesante. Fíjate que High Fidelity, que era una red social de VR que había empezado así como avatares y demás, ahora se ha mudado al campo de únicamente el sonido. Y cuando yo escuché estas noticias de Clubhouse y demás, dije, qué raro, digo, porque justo High Fidelity estaba trabajando sobre eso, pero lo había hecho de una forma mucho más espacial, no te tenías que mover por un campo, como por un espacio real y como que no termina de funcionar. Y de repente Clubhouse parece que sí, que por cierto, yo como no tengo Apple, pues de repente al principio no me molestaba tanto, pero ahora sí que me siento como fuera, como home, me encantaría. El otro día vi que en una conversación de XR, habían invitado, era Andy, no me acuerdo el apellido, y invitado especial, y era Mark Rukendero. Y es que ahora está en todas partes y los que no tenemos Apple, pues no podemos acceder a una cosa. Claro, lo cual es que muchas veces no te enteras. Yo tengo Clubhouse y eso pasó a la una de la mañana, yo ya estoy durmiendo. Lo bueno, también eso es lo que ocurre, que tú por ejemplo te estás conectando desde España, yo estoy en Estados Unidos y muchos eventos no puedes ir, los europeos no pueden ir porque son en el horario del Pacífico estadounidense, que me vienen mal hasta mí que estoy en Nueva York, porque son seis horas de diferencia conmigo. Entonces yo creo que cómo creamos ese mundo en el que nos podamos conectar a horarios de FEMPES también, me parece súper interesante. Totalmente, pero eso yo creo que es igual más difícil de arreglar, ponernos de acuerdo en una hora feliz para todos, yo creo que sería complicado. En fin, pero bueno, hablando de complicaciones, ¿para ti qué fue lo más difícil a la hora de entrar en esta industria? ¿Qué fue lo que más te dificultó? ¿Fue algo interior, exterior? ¿Qué fue un poquito lo que más te pareció difícil de entrar en esta industria? Es la incertidumbre y sobre todo que las empresas que hay que hoy en día están contratando son pequeñas, salvo que estés en una multinacional que quiera tener un pequeño departamento, como es mi caso de realidad aumentada. Estás hablando con startups y el mundo startup es un mundo muy complejo que parece muy divertido, pero luego en realidad a lo mejor trabajas más horas que un reloj o te llaman a las 2 de la mañana y son cosas que a mí me chocaban mucho viniendo de España, pero también es apasionante, entonces fue una aventura, pero sí que veo que el desarrollo es lento y pequeño y tampoco tenemos que esperar a que esto explote, es una curva que va a ir poco a poco gradualmente bajando y subiendo, casi como el grito, y va a ir haciendo así, entonces va a haber momentos en los que pierdas la fe, que me ha pasado, nos ha pasado a todos, yo estuve un año sin ponerle ningún casco, y luego lo que le pasa a muchos developers que conozco es que se queman, cuando trabajas en realidad virtual, estás todo el día en realidad virtual porque tienes que presentar un deadline, a lo mejor luego tienes una, como es un lugar físico, luego tienes una reacción adversa, eso me ha pasado, entonces bueno, yo lo digo porque es muy divertido cuando empiezas, pero sí que es verdad que si haces lo que llaman aquí el crunch, que son a lo mejor dos o tres o seis meses en los que comes, duermes y trabajas, no haces nada más, puede generar un burnout, que llaman aquí, que es que te quemas y no quieres seguir trabajando en el ambiente, entonces yo creo que es muy importante que moderemos, cuando empezamos a trabajar en esto y estamos a lo mejor lanzando un producto o una startup, que digamos, vale, esto está muy bien, pero tenemos que moderar nuestra vida personal, porque si no, lo que puede hacer es el efecto rebote. Claro, y nadie, vamos, no creo que nadie quiera cogerle manía a la realidad virtual, pero sí que puede pasar, de decir, no, es que estoy quemadísimo, no quiero tocar las gafas, yo tengo compañeros en el trabajo que claro, como trabajan todo el día desarrollando y tal y cual, luego llegan a casa y no te creas que les apetece pegarse una partida de VR, obviamente, porque claro, todo el día con la gafa puesta, testando y demás, pues al final, pues cansa un poco, es normal. ¿Y qué es lo que más te gusta de la tecnología y de la industria? Yo creo que podemos diferenciarlo en esas dos partes. Sí, bueno, yo creo que es una industria que está creciendo, pero seguimos siendo los mismos y es muy bonito porque te vas viendo en los eventos, te vas viendo en los sitios y dices, hombre, tal, y los avantares te suenan. La verdad que a Space VR hace muy poquito que he empezado, o sea, llevo mucho tiempo sin usarlo, pero sí que es verdad que muchas veces a lo mejor veo al avatar de alguien que conozco y les saludo, ¿no? O por ejemplo, es que estamos todos en Clubhouse ahora mismo hablando, a la vez mientras programamos o estamos haciendo algo a la vez, es una industria muy pequeñita que es muy, como diría, es que te dejan entrar, nadie te va a mirar por encima del hombro porque todos hemos empezado sin tener ni idea, nadie sabía nada hace cuatro años, con lo cual no hay gurús, ¿no? Podemos pensar, oh, mira, este tío sabe mucho, pero en realidad no tenemos ninguno ninguna idea y en Twitter estamos todos haciéndonos preguntas de, oye, ¿cómo va el shader graph en Unity? Preguntaba ayer Lucas Risotto, ¿no? Y le contestaba uno, pues mira aquí, no sé, que nos pasamos tutoriales y eso es lo bonito, yo creo que es lo más bonito, es que creamos comunidad y es muy social, es muy social y yo creo que eso es la ventaja competitiva con respecto a otras cosas que puedan ser menos sociales, ¿no? Totalmente. Totalmente, o sea, es que yo también sentí que la industria era muy acogedora, que había un montón de recursos, que la gente estaba dispuesta a compartir los pocos descubrimientos, los pocos, bueno, los muchos errores que como se cometían y los muchos aciertos que también se han ido cometiendo o descubriendo, perdón, siempre han estado ahí al alcance y yo me acuerdo que cuando empecé a estudiarlo en 2016 había, pues, un poquito, ¿no? Pero y de repente aquello fue creciendo, creciendo, creciendo y ahora ya es eso, casi te cuesta mantenerte al día, ¿qué es lo que a ti más te apasiona de la parte de la industria? Perdón, de la tecnología. Ah, de la tecnología, te diría que está siempre en constante evolución, ahora mismo llevo las Quest 2 y me encantan porque son 20% más ligeras o así, no sé cuánto, pero me encanta porque hace un año tenía las Quest 1 que me encantaban y me parecían lo más y ahora tengo las Quest 2, estoy súper ligerita, porque claro, cuando las llevas todo el día pesa esto, pesa, entonces digo, jolín, qué guay. Entonces siempre hay algo nuevo y la verdad que como siempre hay un software, un hardware nuevo que ver, estamos siempre en constante atención y eso me gusta mucho porque ves que no está estancado y lo ves crecer y eso es muy bonito, que la estamos viendo crecer delante de nuestros ojos, por eso estoy muy feliz de ver que evoluciona, que además vamos hacia la Mixed Reality también, que cada vez vamos hacia esa dualidad VR y AR, llegar a un momento en que se fusione, entonces desde un punto de vista tecnológico es lo que ahora mismo más me apasiona, ver la convergencia en el momento en el que el VR y el AR finalmente converjan gracias al hardware. Total, mira, justo era la pregunta que te iba a hacer, que cómo ves el futuro de estas tecnologías, de esta industria, o sea, para ti es evidente que tarde o temprano van a terminar convergiendo, ¿no? Sí, 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 a ver, siempre va a haber nichos, habrá el que quiera solo VR y el que quiera solo VR, pero cuando te pones a programar o a crear productos con Unity, Unreal, WebXR, que soy una apasionadísima de WebXR, por cierto, yo creo que también vamos hacia la democracia porque la web está ahí, no hay que instalar nada, puedes acceder con el browser, está todo súper cómodo, entonces yo creo que va a haber una convergencia en cuanto a hardware de que podremos pasar de completa opacidad, que es lo que tenemos ahora con el headset, completa opacidad, a lo mejor pues tener una semiopacidad, que yo creo que es hacia donde va a ir. La tecnología ya está ahí, ya podemos hacer cristales semiopacos, ya podemos crear cosas que te dejan ver el exterior. Barjo sacó con Volvo un gestionante, estaba muy guay, muy guay, tú podías conducir con eso puesto, y yo decía, Dios mío, cuando lo vi. Sí, y el último que han sacado, cómo se veía la calidad, era realmente impresionante. Es brutal, entonces yo creo que lo suyo es converger, porque cuando te pones a mirar el software, es lo mismo para realidad aumentada que para virtual. Estamos utilizando los mismos motores, la misma programación. Lo único, a lo mejor Apple si saca sus gafas, pues puede ser que sean en Swift, y los que venimos de Unity, pues a lo mejor decimos, bueno, pues vamos a tener que aprender Swift ahora de repente. Pero vamos, que son las mismas tecnologías las que están detrás, y es un espectro, tenemos que ver que el Air y el VR no son competidores, son parte de la misma familia, son un espectro en opacidad, básicamente. Vale, súper interesante. Y pues yo creo que ya, digamos, cualquier persona que esté interesada en meterse en la industria, ¿qué consejo le darías? Pues que siga investigando. Novatos, no, bueno, yo soy una novata, yo me considero una novata. Todos somos novates en realidad. Llevo desde el 2016-17 y considero que no tengo ni idea, yo creo que eso es cómo mantener la mente abierta, pensar que no tienes ni idea todo el rato. Tener curiosidad, no tener síndrome del impostor, que eso me lo digo a mí misma todos los días, no pasa nada si no sabes esto. Hay YouTube, tutoriales en YouTube, te puedes hacer un curso. Comunidad que te contesta, ¿no? Comunidad en Twitter, la gente en general en Twitter responde brutal, y si no te responden, es que nos, te lo juro, cuanto más alto es el puesto, más simpáticos son en Twitter y más quieren mover la industria hacia adelante. Con lo cual, preguntad, no tengáis vergüenza, estudiad por vuestra cuenta. No hay un, yo no conozco ahora ningún máster específico en Diary Art, pero te lo puedes crear tú, puedes hacer un curso de tres meses aquí, un curso de tres meses allá. Y sobre todo, también voy a decir una cosa, no dejéis de lado todo el tema del UX, que me parece que es súper importante. Totalmente, al final hay que pensar un poco en los usuarios, que son los que van a ayudar a que esto se termine de solidificar, para que las masas lo acepten, digamos. Correcto. Pues mira, sabes que se me ha ocurrido una última pregunta, que yo creo que esto también siempre es interesante, ya pues como por finalizar, ¿qué juego de realidad virtual o qué experiencia te gusta? Así, la última que recuerdes que te haya llamado la atención. Yo soy muy clásica, me gustan siempre las mismas cosas, me gusta repetir, entonces yo soy half plus half, que salió hace tiempo, fue uno de los pioneros con estas tomas de multiplayer, porque Normal sacó el multiplayer, el Normcore, half plus half, o no sé cómo lo decís en español, half más half. Es una experiencia que me veo volviendo de vez en cuando, solamente para disfrutarla, aunque ya sea un poquito antigua, pero sí, eso y luego todo lo que se ha construido. O sea, Gravity Sketch, Steel Brass, que ahora por cierto lo han sacado, ¿no? Open Source. Bueno, pero la comunidad ha sido rapidísima en crear algo de nuevo, o sea, es impresionante, menos mal, que no lo han dejado morir, yo me alegro muchísimo. Exacto, y todo lo social, o sea, eso son, te he dado tres, o sea, half plus half, y todas las redes sociales como Allspace VR, hay que probarlas. Totalmente, bueno, pues Pilar, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer tenerte aquí como primera Robiana por el mundo, de Pilar, de Valencia y de Santander, creo que era, ¿no? Y ahora está actualmente Nueva York, es verdad, no sé si habíamos dicho que estabas en Nueva York, así que, bueno, que muchísima suerte en el resto de tu carrera profesional, que augura muy bien, como Ixar Product Manager, y que, bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo, y espero que podamos volver a conectar próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Verónica, un placer y un honor ser la primera. Fantástico, Pilar, gracias. Vamos a despedirnos de los Robianos. Adiós, gracias. Adiós.